Yo soy por la pista Loiberre y luego de allí salgo al kilómetro 9,5 km y vengo por la pista de Chacuña. Por esta pista ya, si calamparon otra vez. No lo suelo hacer ese recorrido, pero... Hoy está la cosa más difícil. Muy bonito está, esto para gozar hoy. Solamente no meter el coche por el cuarto. Dos kilómetros y medio de la carretera aquí, el aparcamiento ese, igual dos kilómetros y medio. No, cuatro hasta el aparcamiento chimista, donde se coge para Santa Marina y para San Adrián. Cuatro hasta ahí. Luego al otro cinco, en un arte. En un arte cinco, cinco y medio. Sí, pues bueno, vamos a ver. Y aquí también muchas personas que me han tenido por aquí y luego salió al camping. Ahí va otra, sí. Bueno, hasta dónde salía. Anda, anda. Vamos a hacer diez, va a hacer veinte. Uy. Ay. Eso es profundo. Estaba medelado, eh. ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas con ese aire funeral? ¿Qué me cuentas con ese aire funeral? Estás triste que te cuenten algún triste. Ya estás solo. Pudrete en tu soledad Parabara, parabara, parabara Bueno, vamos a mirar si trovamos Un menhir Que habría de estar Sobre el sotón ¡Ay, Blanco! ¡Ay! ¡Ay! Muy bien, malandrigue Por millones de años Mankind lived Just like the animals And something happened Which indeed The power of our imagination We learned a talk Gracias. Mira, ves, ahora enfoca bien. Ahora enfoca bien. Ya, pero bueno. Las coladas estas, fíjate que chulas. De arriba. Por aquí para que no cubre, te metes ahí. ¿Cómo lo llevas? Tranquilo, eh. Está lloviendo. Se me está acabando la batería. Bueno, esta ya es pelunga urcoba. De que hay bandas de... ...de... ...que roban y tal. Y se dedican ahora a robar quesos. Lo que más les intermiten... Lo que más roban son quesos. O sea, les ha dado ahora por los quesos. ...a la falta. ¿Qué es lo que más nos lleve? ¿Qué es lo que más me ha dado? Víjate que lo lleves. ¿Cómo te vas o no, me nedo? No te estoy bajando... ...no te voy a bajar. Tienes que ir. Esto es Luvierri, eh Luvierri. Dice que hicieron el ayuntamiento nuevo, y al ayuntamiento viejo, había muchos legajos, muchos libros antiguos, claro, los archivos del pueblo y tal. Como hicieron los 90, dice, va, esto, estos libros viejos, va, a quemarlos. Todos, o sea, quemaron todo el archivo, o sea, todo lo que tenían, la documentación y tal, y dice, menos uno, que había un pergamino y alguien dijo, este dejalo, dejalo, que ese yo más bonito tiene. Y lo dejaron. Y resulta que era un manuscrito, o sea, un pergamino, manuscrito, que fue el letal de Felipe II, se recibe un pergamino, porque había una contienda, un contencioso entre los navarros, y de Jalvo, y de Jalvo, y de Jalvo. Se ve que cuando sube el Ebro, pues, arrastraba, igual tú tenías una huerta. Bueno, bueno, vale. Tiene unas margas. No le están envejando... Pero, está hecho... O sea, igual les estoy empeñando... ¡Pueña aventura, eh! Sí, sí! Es muy difícil. Un poquito. Un poquito. Un poquito. ¡Perrando! Aquí me cago en el bar... ¡Aaah! Bueno, ya, ya está el mal hecho El milagro de Pilatos, ¿no? El maracón de Pilatos Maracón de Pilatos, sí, sí